Bienvenido a su experiencia Byte Wallet. A la izquierda, en Mi configuración, encontrarás a tu Byte Wallet esperando por ti. En el centro de la pantalla encontrarás tu marcador de Créditos Byte. Cada 1,000 créditos equivalen a un byte de tu elección. Para poder cambiar tus bytes, selecciona el botón Obtener bytes. Te mostrará una lista de los bytes más próximos a tu ubicación. Puedes deslizar la pantalla y ver los bytes o puedes cambiar a la Vista de mapa en la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Una vez elegido el byte, puedes seleccionar la cantidad de porciones que deseas al hacer clic en el contador de bytes. ¿Listo para tu byte? Simplemente presiona Confirmar que te trasladará a la pantalla Mis bytes, que mostrará los bytes seleccionados. Si necesitas ayuda para llegar a tu destino, presiona Llévame allí para obtener direcciones. Cuando llegues al Byte Stop, presiona Reclamar Byte y muestra la pantalla de canje a la persona en el local. Asegúrate de reclamar el byte únicamente cuando ya te encuentres en el local, ya que estos tienen límites de tiempo. Una vez que disfrutes tu byte y antes de partir, presiona Continuar. Te pediremos que evalúes el byte y como muestra de nuestro agradecimiento por tu comentario, te obsequiamos 50 créditos byte adicionales. Estos se pueden sumar para obtener bytes gratuitos en el futuro. Los créditos de Byte Mojo se pueden comprar directamente en la aplicación. También los puedes compartir con amigos y familiares utilizando la opción Créditos de regalo en la pantalla principal de Byte Wallet. Disfruta de una fantástica y deliciosa experiencia.